¿Qué tal? Nuevo video tutorial de nuestro primer módulo del curso STRAD 2, acá vamos a ver un poco cuáles son las herramientas necesarias para el curso y acá vemos en pantalla que la más importante o no sé si la más importante pero la más básica es tener instalado el JDK, el JDK es todo el API de Java que nos permite escribir y desarrollar aplicaciones con el lenguaje Java, entonces la idea es instalar el JDK que es distinto al JRE, el JDK incluye el JRE, el JRE es para ejecutar las aplicaciones, el JDK es para escribir o desarrollar las aplicaciones que sería toda la librería, el core de la plataforma Java entonces acá se van a descargar la página web, bueno en oracle.com, se van a tecnología, Java, Java SE o Standard Edition y descargar, y descargan la última, yo ya lo tengo instalado así que no voy a instalar pero simplemente por ejemplo acá aceptan la licencia, acá tienen la actualización 111 de Java 8 o la 112. para efectos al curso da lo mismo, pueden descargar por ejemplo la 111 o la que tengan en ese momento seleccionan, bueno aceptan la licencia y seleccionan el sistema operativo, por ejemplo con Windows 64 descargan acá el JDK 8 con la actualización 111 para Windows 64, lo guardan, una vez que se descarga lo instalan y colocan todo que sí, es una instalación bastante sencilla, básicamente es por defecto así que instalan y después va a pedir instalar el JRE una vez instalado el JDK necesitamos el Tomcat que sería nuestro servidor o contenedor para Serlet y JCP que es necesario para ejecutar un servidor para ejecutar nuestras aplicaciones con con Strat con Strat 2 con Tomcat 8 es más que suficiente acá es lo mismo tienen que descargar por ejemplo acá en el Core el ZIP o TARGZ por ejemplo para diferentes sistemas operativos y por ejemplo el ZIP puede ser para cualquiera para Windows para Linux para Macintosh en fin lo mismo que el TARGZ y también tenemos la opción para un ZIP especial para Windows o también el ejecutable o instalador para Windows 32 o 64 da igual es suficiente con el ZIP o si prefieren el instalador no hay ningún problema y también en el caso del instalador es una instalación básica por lo tanto instalan con el Wizard y todo que sí bueno el ZIP es mucho más simple simplemente lo descargan y lo descomprimen es nada más se comprime en algún directorio por ejemplo acá lo tengo instalado en el c2.strat2 es importante para el curso que utilicen nombre de directorio simple sin espacio en blanco sin acento sin carácter especial como ñ o cualquier otro la idea que sea un nombre de directorio simple a lo más pueden usar punto guión bajo o guión al medio como nombre de directorio pero básicamente ideal que sea alfa en numérico y siempre comenzando con un carácter alfabético porque de lo contrario por ejemplo si estamos linux o macintosh el espacio en blanco el acento y la seña sobre todo es un dolor de cabeza y va a provocar múltiples errores y los ejemplos y los proyectos no van a correr bien y probablemente ni siquiera van a funcionar entonces siempre donde están nuestros proyectos usar directorio simples sin espacio en blanco sin caracteres especiales sin acento bien entonces en strad 2 en cd. acá por ejemplo está la apache se descomprime acá está descomprimido si se fijan yo descargué el zip y lo descomprime en ese directorio y la idea es que usen un solo directorio para todo el curso por ejemplo strad 2 y ahí tenemos el apache el eclipse en fin ahora nos vamos con eclipse que va a ser nuestro id para poder desarrollar y escribir el código se van a descargar la última versión por ejemplo acá descargar acá creo que la última es el neón acá lo importante que sea para java enterprise edition java.ee nos vamos al home de eclipse y acá a descargar otros package otros package acá descargan bueno por defecto está el installer pero yo recomiendo el eclipse id para java.ee para desarrolladores java.ee acá pueden seleccionar para linu macintosh windows lo detecta de forma automática y se van en el java.ee por ejemplo para 64 bit y descargamos el neón o la versión que corresponda en ese en ese momento pero importante que sea eclipse java.ee o j.ee independiente si es la versión neón yo actualmente tengo tengo la versión mars marte mars pero da lo mismo esta versión neón está un poco más actualizada lo más importante es que sea java.ee así que lo descargan el zip lo guardan una vez que lo guardan simplemente lo descomprimen lo descomprimen y se va a crear la carpeta eclipse acá lo ejecutan lo primero es que le va a preguntar cuál es la carpeta de los proyectos y pueden usar cualquiera es la idea que esté dentro del directorio strad2 por ejemplo workspace maven por defecto va a ser workspace yo le puse maven pero pueden dejarlo como workspace pero lo importante es que esté dentro de un directorio sin espacio en blanco sin carácter especial donde está nuestro proyecto entonces volvemos a eclipse lo ejecutan y acá está eclipse entonces hay que configurar dos cosas primero tomcat segundo el jdk por ejemplo acá yo lo voy a eliminar lo vamos a borrar y ahí está como nuevo ya y nos vamos a la pestaña server acá abajo servers y clic para crear un nuevo servidor acá nos vamos a apache seleccionamos la versión 8 apache 8 nos pide la ubicación la ubicación bueno ya lo tengo configurado desde antes pero por ejemplo acá va a pedir a través de el browser navegar hacia la ubicación del apache tomcat entonces está descomprimido en c2.2 aceptar y va a tener el jdk o el jdk que tengamos configurado eso ya lo vamos a a configurar luego ya y pone finalizar entonces finalizamos ya tenemos listo el servidor de tomcat lo segundo es en windows preferencia nos vamos a a java acá java nos vamos a instalado jre o jre que están instalados hacemos un clic y por defecto va a aparecer el jre ya el jre lo borran ya supongamos que este fuera el jre y si bien yo tengo configurado el jdk supongamos que es el jre entonces acá lo eliminan y vamos a agregar el jdk entonces hacen clic en agregar una máquina virtual estándar siguiente vamos a buscar el jre home en este caso el jre sería nuestro jdk nos vamos al al directorio donde está instalado el java jdk que por defecto es en archivo de programa o program file entonces al cd punto archivo de programas busca java java y el jdk yo tengo acá el ojo con el jre tiene que ser el jdk yo tengo el 1.8 la actualización 60 un poco más antigua pero da lo mismo ok perfecto curso da igual finalizar lo marcan como nuestro jdk por defecto y jre por defecto del eclipse y ok y ahí estamos configurado el eclipse con el tomcat y el jdk bien solo quedaría escribir desarrollar un ejemplo un hola mundo de strass 2 utilizando maven pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video que tenemos para el primer módulo bien quedamos hasta acá les habló el profesor Andrés hasta la próxima